Verónica Gallardo tiene una deuda de más de 100 mil pesos tras el deceso de su esposo Estarán enterados que hace unos cuantos días dimos a conocer la inesperada noticia sobre el deceso del presentador de televisión Robert Alexander Kalish, quien fue mayormente conocido por el programa Gringo en México, quien se fue de este mundo a sus 74 años de edad tras sufrir de un fuerte dolor abdominal que lo llevó a enfrentar graves problemas de salud Y el estadounidense fue esposo de la periodista Verónica Gallardo por 26 años y con su partida dejó a su mujer con un gran dolor en su corazón, pero no fue todo lo que dejó tras marcharse puesto que Verónica ha revelado recién que se quedó con una deuda de más de 100 mil pesos Según lo relatado por la ahora viuda de Robert Alexander, cuando su esposo se comenzó a sentir mal debido a problemas intestinales, ella tuvo que pagar varias cuentas para poder cubrir todos los cuidados que su marido necesitaba dentro del hospital, además de los servicios funerarios, pero el colmo de la deuda es que ella tuvo la idea de internar a su marido dentro de un hospital público, pero el presentador no lo aceptó de ninguna manera y muy a la fuerza terminó yéndose a uno privado, donde como sabrán tienden a cobrar grandes cantidades de dinero solo por una noche y a eso a un lado los tratamientos que mandan, por lo que se hizo un acúmulo de dinero enorme que ahora le parece imposible de pagar Por otra parte Gallardo reveló que en su momento llegaron los paramédicos y lo llevaron a un hospital de gobierno, pues ella sabía que no había mucho dinero, pero ya en el lugar no lo recibieron porque había que hacerle una endoscopía, pero en el hospital no había material ni personal para hacerlas, así que ahí dijeron que se les iba a morir, entonces le dijeron que mejor se fuera a otro hospital, pero no fueron a otro público por aparente decisión de su esposo, por lo que finalmente optaron por el privado, en la ambulancia lo estabilizaron y solo por el trayecto se sumaron los primeros 16 mil pesos, así que cuando entraron en el nosocomio lo primero que hicieron fue pedirle 12 mil pesos como depósito para urgencias, y bueno ella y su hijo creyeron que la cuenta ya era muy elevada como para que aumentara más pero no fue así, en menos de 10 horas ya llevaban 100 mil pesos y desesperados incluso pidieron dinero prestado, y ya harta quiso llevarlo a otro hospital que ella conociera mejor pero por el traslado le cobraban otros 8 mil pesos más, así que finalmente cuando su marido murió acumularon una cuenta de 150 mil pesos que afortunadamente pudieron cubrir con el hospital con ayuda de tarjetas de crédito de ella, de su hermana y de su hijo, así que ciertamente esta deuda sigue abierta porque todavía tiene que pagar ese dinero. No olvides suscribirte y regalarnos un like. ¡Gracias!